Las llamadas que se reciben en su mayoría están presentes en la violencia psicológica, física y sexual. Ante el aumento del 30% de víctimas de violencia en el hogar, debido al confinamiento por la emergencia sanitaria y que persiste tras el regreso al semáforo verde, desde hace un año se creó la Unidad Especializada de Primera Intervención para la Atención de Violencia de Género, que está formada por 25 elementos, entre ellos hay psicólogos, abogados victimales y trabajadores sociales, todos con una experiencia de 3 a 6 años en atención de temas relacionados con la violencia de género, quienes además han recibido hasta 30 capacitaciones, sobre todo cursos de perspectiva en materia de género, violencia, derechos humanos, entre otros. La forma en la que opera la Unidad Especializada es a través de una llamada tripartita, en la cual primeramente interviene el psicólogo, quien va a brindar los primeros auxilios psicológicos, va a proporcionar la contención emocional en casos de violencia para que posteriormente pueda ser asesorado en materia jurídica. La materia jurídica es conocer todo lo que tenga que ver con su situación legal, proporcionarle la gama de posibilidades que la víctima tiene y recordarle que no está sola. Hoy en día hay bastantes instituciones encargadas de atender los temas de violencia de género. Una víctima de violencia de género en el Estado de México que se comunica al 911 o al 089 recibe ayuda en solo 10 minutos. De acuerdo con el Sistema Nacional, el tiempo promedio de atención a una víctima es de 18 minutos, pero el C5 ha logrado colocarse por debajo de la media en un tiempo máximo de 12 minutos. Evangelina Sánchez-Anabria, coordinadora de la Unidad Especializada de Primera Intervención para la Atención de Violencia de Género, explicó que del 13 de abril del 2021 a la fecha han atendido 10.000 llamadas, proporcionando seguimiento a 11.000 casos, que es cuando acuden policías de género estatales a casa de la víctima para verificar si se presentó a las instancias correspondientes para denunciar, saber cómo la atendieron y si ya denunció, acompañarla en el proceso para hacerla sentir segura. Se han recibido llamadas en las cuales está en riesgo la integridad, la vida de la persona se reciben llamadas de todo tipo de violencia, atendemos a toda la población mexicana que se encuentre en una situación de violencia, no nada más nos enfocamos en mujeres, sino esta unidad brinda atención a todas aquellas víctimas que están en riesgo, todas aquellas víctimas de violencia de género, pueden ser desde niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas que se encuentran en una situación vulnerable, personas de la comunidad de LGBTQI+, mujeres, hombres que están siendo violentados, nosotros les asesoramos. Evangelina reconoció que han tenido víctimas recurrentes que no se han decidido a denunciar, pues temen dejar a sus hijos sin padre, expresan que no quieren causarle daño al agresor o meterlo a la cárcel. A ellas la unidad les da seguimiento, de modo que regularmente les llaman o asiste personal a su casa, con la finalidad de verificar que se encuentran bien o en su caso brindarles apoyo. Hasta ahora se han iniciado 742 carpetas de investigación, han llevado víctimas a refugios de la Secretaría de la Mujer y se han generado 84 medidas de protección por riesgo extremo feminicida, que es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien define este riesgo tras hacer una evaluación del mismo.